Sigo para no dar una gracia a este querido público tan lindo que tenemos que esta noche agradeciéndole a nuestro hermano Ganti, el jefe Tico Carrasco, que no ha dado la oportunidad de conocernos, data de una gente hermosa. Saludos para toda mi familia, no lo voy a mencionar hoy porque el tiempo está quedando corto. Están saludados todos, esperando que disfruten este perinito, dice así. ¡Suscríbete al canal! 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 La Rubia de Oro